El director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Antonio Barba Delgadillo, resaltó en su tercer informe de actividades la admisión de 23 mil nuevos estudiantes en los últimos tres años. Es decir, el 100% de las y los jóvenes que hicieron trámite en las 175 preparatorias distribuidas en 110 de los 125 municipios de Jalisco fueron aceptados. Escuchemos los detalles. Hicimos realidad una demanda histórica y logramos en dos ciclos y con el semiescolarizado la admisión al 100% de los aspirantes que completaron su trámite. Somos la primera universidad pública del país en lograrlo por segundo año consecutivo gracias a la creatividad y a la dedicación de nuestra comunidad que con los mismos recursos lo hicieron posible. A pesar de que aumentó el índice de alumnos que reprobaron, se tuvo menos del 1% de deserción, lo que significa un logro para el Sistema de Educación Media Superior al cumplir dos años de haber transitado a la modalidad virtual, añadió César Barba. En cuanto a la infraestructura, dijo que el sistema cuenta con dos nuevos centros, la preparatoria 21 y la de Juanacatlán, y siete extensiones de módulos, edificios que lograron construirse gracias a los ingresos obtenidos del Auditorio Telmex. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, reconoció el esfuerzo que el Sistema de Educación Media Superior realizó para combatir la violencia de género al crear una asignatura obligatoria que aborda la perspectiva de género, agenda prioritaria para toda la red universitaria. Escuchemos. Quiero pedirles que nos tomemos muy en serio esta agenda y que le hagamos entender a todos los profesores que las estudiantes son intocables. Y no digamos intocables, ni un piropo. Gracias a la transferencia energética que ha realizado el CEMS, recibió un cheque por 470 mil 504 pesos, cantidad equivalente a lo ahorrado en energía eléctrica. Con este tipo de acciones, la red universitaria mitiga la falta de incremento en el presupuesto. Tan solo en los últimos tres años, el CEMS recibió 14% menos del presupuesto. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.